hoy tenemos un refrigerador samsung inverter que trae problemas con tarjeta bueno al parecer era tarjeta así que he decidido colocarle pues ya otra tarjeta inversora como ustedes se dan cuenta adicional pues a la original pero miren la condición en la que llega este refrigerador viene lleno de cucarachas y bueno pues así es como la gente guarda sus alimentos en este tipo de refrigeradores en sus casas pues depende de cada quien verdad pero en lo personal yo no lo tendría así bueno vamos a entrar ya en materia este refrigerador inicialmente llega porque el compresor no enciende comenta el cliente que ya le hicieron una carga de gas hace como dos meses y miren ustedes tenemos efectivamente ya instalado un pivote en el compresor original tenemos también ya otro filtro que le instaló algún técnico pero pues este filtro no es de aquí este filtro es como para vitrina carnesera está muy grande entonces vamos viendo aquí cosas que nos van a ayudar a descifrar este misterio tenemos también por aquí una anotación 13 de junio no se alcanza a ver muy bien pero supuestamente el técnico dice ok entonces aquí lo que a mí me hace pensar es que este técnico que hizo la carga de gas le metió gas 134 a este refrigerador mucho ojo porque estos refrigeradores ocupan gas r 600 si tú le metes gas 134 a un compresor que ocupa r 600 se va a desvilar el compresor porque no trae el lubricante que requiere este compresor entonces amigos espero no haberlos revuelto mucho pero bueno pues aquí ya inicié yo con las pruebas y me estoy dando cuenta este energizado este equipo lo voy a agarrar con mucho cuidado para no llevar una descarga ya vimos que la tarjeta inversora no es código de error 1 2 3 3 destellos en tarjeta led entonces aquí lo que me quiere decir este equipo con los destellos es que el compresor se encuentra trabado el compresor ya no sirve ya está amarrado como se dice por ahí muy bien pues entonces aquí es un trabajo grande lo que se va a realizar vamos a retirar esta tarjeta inversora del equipo vamos a trabajar únicamente con la tarjeta principal y vamos a acoplar un relevador de voltaje para poder trabajar con un compresor convencional entonces si tú tienes un problema similar donde tengas tres destellos quédate porque este vídeo te interesa bueno amigos aquí lo primero que hice fue darle una muy buena limpiada aspirada etcétera para retirar la mayor cantidad de suciedad posible retire la tarjeta inversora como ustedes pueden ver y a continuación vamos a buscar los 120 volts de alimentación que nos llegan aquí del cable de alimentación es muy fácil lo seguimos aquí miren ustedes y llegan aquí donde yo tengo las puntas de mi multímetro entonces si ustedes se dan cuenta yo aquí yo ya estoy midiendo con mi con la ayuda de mi multímetro tenemos ahí la corriente lo que queremos es el cable de la corriente que va a ser lo primero que nosotros vamos a puentear que es de este cable rojo que viene de la clavija de ahí nosotros vamos a hacer un puente para alimentar un relevador de cuatro patas como el que ustedes están viendo aquí entonces con ayuda de este vamos a energizar un compresor tradicional bueno entonces eso es lo primero que hay que hacer vamos a sacar de allí después de allí vamos a revisar aquí en la tarjeta es este peine se fijan aquí trae letras en la parte de arriba y vamos a buscar el que diga fan de donde diga fan nosotros vamos a buscar que ahí tenga una alimentación de 12 volts ya nada más agarraríamos un cable de aquí de 12 volts se alimenta hacia lo que viene siendo nuestro relevador y un gnd o tierra para poder energizar la bobina de nuestro relevador entonces vamos a irlo haciendo paso a paso para que ustedes vayan viendo cómo va a ir este trabajo bueno pues aquí está ya el empalme hecho del cable rojo ni siquiera fue necesario trozarlo nada más pelarle un poquito y ahora vamos a conectar lo que viene siendo nuestro relevador en la patita 30 porque en la patita 30 porque nuestro diagrama de nuestro relevador a ver si se alcanza a ver en camarita o no no se ve no se ve nuestro diagrama ahí se ve un poquito si se fijan en la patita número 30 nosotros vamos a conectar lo que viene siendo la corriente y luego en este en este arnés que es el que venía en la tarjeta inversora vamos a buscar el cable que nos de continuidad hacia el compresor porque hacia allá vamos a mandar la corriente pero como ya he hecho este trabajo pues es el cable morado ya nada más voy a rectificar con ayuda del multímetro que sea el cable adecuado para poder conectar en la patita 87 de nuestro relevador bueno amigos pues aquí entonces la predicción fue cierta que ya tenemos el cable morado ya pelado y lo tengo con mi multímetro ustedes dan cuenta aquí está zumbando el multímetro estoy verificando la continuidad hacia casi a la línea del motor precisamente en la línea morada entonces con eso estoy seguro que en aquí arriba en el morado voy a conectarme hacia la pata 87 de mi relevador el cable negro pues también lo tenemos que puentear este hacia el negativo de la clavija para que siempre tenga tierra entonces vamos a continuar amigos dudas comentarios por favor en la cajita de aquí abajo ahí me ponen sus dudas comentarios con gusto les respondo muy bien amigos continuamos la instalación esta adaptación ahorita lo que voy a buscar es un ground un tierra de aquí de esta tarjeta principal para ello me voy a fijar en este arnés que yo ya no voy a ocupar porque era la comunicación con la tarjeta inversora entonces este arnés me voy a fijar en las letritas de aquí abajo a ver si enfocar la camarita a ver si en alguna de ellas bueno aquí yo ya ya yo ya me di cuenta que en las letritas el teléfono no lo alcanza a enfocar por aquí en el cable gris que yo ya tengo en la punta de mi multímetro yo tengo una tierra y la vamos a corroborar aquí con ayuda de mí mi multímetro si se fijan aquí dice también gnd lo que significa tierra y vamos a tocar y tenemos ahí el pitido del del tester entonces amigos este cable gris yo lo voy a conectar hacia la tierra de aquí de mi relevador que puede ser la pata 85 o la pata 86 para eso no tenemos polaridad porque recuerden que es una bobina se puede energizar de cualquiera de las dos maneras entonces continuamos por último amigos vamos a buscar lo que viene siendo en este arnés donde dice freezer fan en este caso les repito no se ve pero es este cable celeste el que dice la leyenda freezer fan y trabaja a 12 volts que es justamente lo que nosotros estamos buscando aquí como ustedes se encuentra pues ya le hice la apertura en el aislante del cable y de aquí voy a tomar el voltaje positivo de 12 volts para energizar mi relevador de esta manera el compresor únicamente trabajará cuando el ventilador se encuentre trabajando y el ventilador es gobernado por la tarjeta por sensores etcétera entonces cuando se apague igualmente va a descansar el compresor y no va a interferir con el ciclo de deshielo automático entonces vamos a conectar aquí un cablecito y vamos a realizar la medida la medición para cerciorarnos que efectivamente con este cable gris que ustedes ven aquí nos está dando los 12 volts bueno entonces ya tengo conectado mi tester aquí en la línea donde les dije que pasa los volts los 12 volts y en la línea negra que se convierte en gris llega a la tierra entonces pues vamos a conectar mi clavija hacia la extensión ya está mi multímetro aquí si ustedes se dan cuenta vamos a conectar de esta manera para cerciorarnos que el voltaje está correcto y vamos a observar aquí el multímetro y tarjeta a la vez tarda un momentito en activarse ahí está entonces es correcto el voltaje de alimentación que nosotros tenemos para nuestro relevador entonces ya con toda confianza nosotros de aquí de esta línea podemos sacar la alimentación para el relevador que viene siendo la pata 85 o la pata 86 para posteriormente poder conectar lo que viene siendo la corriente alterna aquí mismo y mandarla hacia lo que es nuestro compresor muy bien amigos ya finalizando el vídeo he acomodado aquí muy bonito ya lo que es el relevador un cinchito para que mis cables no estén por allá por acá este cable que ven aquí pues es de mi extensión que estoy aquí conectándome arriba y ya eliminé el código de error me marcaba 11 destellos lo cual era ventilador desconectado pero ya ya está trabajando pues ya nada más aquí amigos muchos me hacen la pregunta oye en este modelo no tienes que hacer un puenteo para poder abrir la puerta sin que se apague el compresor la respuesta es no en este modelo no necesitamos hacer algún arreglo adicional para que cuando abras la puerta el motor no se apague en automático queda trabajando muy bien amigos si te ha gustado el vídeo déjame tu like ya lo sabes doctor refris estamos a tus órdenes y recuerda dejarme tus comentarios y suscríbete y también tócale la campanita para que cada vez que suba un vídeo nuevo estés ahí bien pendientazo muy bien pues hasta pronto con un nuevo vídeo doctor refris ya con esto me voy a curar doctor si ahorita ya se lo vamos a cortar en unos veinte minutitos el albendaje no el brazo ah no le sirve ah es que eso no me dijeron doctor yo vengo porque me duele la cabeza ya lo programé puta más no me digas esas mamadas ¿verdad? 3 Gracias.